Hola amigos, bueno vamos a mostrar un poquito lo que ha ingresado en mercadería en mates, tenemos por ejemplo mates de madera de algarrobo, así con terminación en acero inoxidable, con la virola de acero inoxidable, también hay con virola de alpaca, los camioneros clásicos que los tenemos con virola de acero inoxidable, de aluminio, de alpaca, los imperiales que están muy muy de moda, fijate la calidad de estos mates, acá tenemos uno forrado en cuero con la virola de alpaca, bueno bombillas hay de todo tipo, fijate lo que son esas bombillas, hermosos, acá tenemos por ejemplo uno en madera y alpaca, mira que hermosura este mate, realmente muy lindo, muy bien terminados, bueno acaso camionero con alpaca y cuero, así en calabaza y alpaca, con su base, realmente muy lindo también, todos los mates clásicos térmicos de acero inoxidable, de Coleman, de Stanley, de Broxol, de Journey, de Explorer, bueno hay un montón, me voy a olvidar un montón de marcas, hay un montón de modelos de mates de los térmicos y entraron también lo que son materas, algunos modelos nuevos, fijate lo que es esta matera, porque es todo cuero, cuero, cuero vacuno, natural, real, no como muchas que son de imitación cuero, esto es cuero, 100% cuero vacuno, la tenes así, en negro, en marrón, son de hermosura y eternas, super, super duraderas, dos remaches de acero inoxidable, super reforzados, hermosas materas. Las clásicas térmicas así, de Triestel que son muy lindas, la americana, aquí entra el termo Stanley de un litro 900, bueno, las clásicas así también, de cuero ecológico, bueno, hay un montón de modelos, así que háganse una escapada si pueden al negocio, los que están cerca y si no, hacemos envíos a todo el país, nos vemos en la próxima con más novedades.